En panadería y pastelería troyano nos gusta lo artesanal. Tenemos el mayor surtido de panes con todas las variedades de cereales. Pasteles, tartas, dulces y bizcochos tiernos y esponjosos. Además en nuestra cafetería podrás disfrutar de un buen café y un buen servicio... ...con un ambiente cálido y acogedor. Visítanos en Avenida La Constitución, calle 19 de Octubre, Pablo Ruiz Picasso y Avenida Miguel Cano. Y nuestra nueva tienda en la calle Pepe Osorio, número 37, San Pedro, Alcántara. Teléfono 952-78-1170. Todo el equipo de panadería y pastelería troyano les desea una feliz feria.